¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en Little Nightmares parte 2 Recordando el videito pasado, pudimos rescatar a nuestro amigo, estoy tan feliz Todo el video pasado, yo me la pasé diciendo que era mi amigo y más bien era mi amiga Yo no tenía idea hasta que ya me aclararon que es nuestra amiga La niña de la chaqueta amarilla Esta segunda parte se supone que es antes de lo que pasó en el barco Con todas las personas, con toda la gente comiendo, con la señora que tuvimos que pelear Vamos a continuar, vamos a ver qué va a pasar en este videito Espero ya no nos separemos Espero que ya de aquí hasta el final estemos juntos Y pues, uh, casi le caí el piano encima a mi compañera Que de hecho también, ya sé su nombre, de ella es Six Y de él, uh, no tengo idea Sí me lo dijeron Pero se me acaba de olvidar Salta, 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 uh Vámonos Cielo Y alguien escuchó Que estrellamos un piano en el piso Ay, la llave Y dale con la llave Y dale con la llave Bueno Pues ya vi aquí Ya vi aquí algo y no me gusta porque Me voy a tener aquí solo Ey, otra vez que no me agarré Perdón, estoy, estoy, estoy aquí Ya Ok Ok Uy, hay una pistola Agárrala, agárrala Ay, no, no es una pistola Uy Con este, ¿no? Ya Muy bien Gracias Compañero Y ahora que me vas a Ayudar a abrir ¿Sí? ¿Sí? Gracias, sí Ya Ya puedo pasar Muy bien Eso estuvo bien Yo pensé que me iba a ir en una aventura Me iba a alejar Y luego ya iba a venir con la llave Pero no Eso estuvo bastante bien Me gustó Y aparte me ayudó Esta Compañera Nos está ayudando bastante Ahora Estamos Órale, 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 órale Que yo le pego O sea Esta chica va con Todo, ¿eh? Dicen No, yo no tengo arma Pero yo me la voy encima Se escucha un piano, ¿no? Talalalala Se escucha un piano ¿Hola? Como que siento que se detiene el piano Creo que me tienes que impulsar, ¿no? Porque Como que veo por ahí Una puertita ¿Pero qué? Ah, ok Pensé que iba a salir alguien Porque pues por el ruido que hice Pues obviamente Se iban a dar cuenta Pero no, ok Estuvo bien No sabía que tenía que hacer eso Cuando toca hay que aprovechar Hay que aprovechar El momento en que está tocando Siendo ruido Donde no escucha Voy a continuar Uy Creo que yo tengo que hacer esto ¿Verdad? Sí Vale Ya Venga Espera Lo voy a detener Capaz de que se va Salta Salta, salta, salta Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vale Agárrate Ok Lo estamos haciendo bastante bien Diría yo Espera Espera Uh, uh Corre, 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 corre ¡Corre! Sube, 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 sube... ¡Corre, hay nuevo Juegos, voy agachados ¡ isterá la basura! No me gusta Oh, vale, que estrés ¿Para dónde nos siguió? ¿No puede ser? Vale Se nos ha acabado el Ah, no Pero ya se nos acabó el piso Wow, es que de verdad ¿Qué se supone que está pasando? O sea, algo pasó en la ciudad Se destruyó Hubo un terremoto Oh, cielos Ahora, ¿qué le pasó a las personas? ¿Por qué solo están? ¿Por qué solo está la ropa de las personas? Es lo que no entiendo Muchas preguntas sin resolver Y es que no he querido ponerme a investigar mucho de la historia Pues porque quiero No quiero agarrar algún spoiler Nada O sea, quiero Irme enterando conforme vamos pasando todo Uy, casi llego Ahí está Se llegué Uf Este llegó muy fácil Ok ¿Qué es esto? Nada Su traje Su traje Qué bonita Vale También otra pregunta ¿Por qué yo traigo Una bolsa En la cabeza? Curiosidad Podemos irnos por acá ¿Todo bien? Sí Sí, todo bien Sigamos nuestro camino Six ya va protegida Con su impermeable La verdad es que sí me sentía bastante mal De que se estaba mojando la pobre Pero ahorita ya no pasa nada Vamos a abrirle la puerta Supongo Espero Me voy a bajar por acá Porque no quiero Azotarme Como lo que acabo de hacer A ver Ahí va Ahí va Ahí va Eso Vente por acá Mi compañera de viaje Vayamos Vayamos Ok ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Todo tranquilo? Pues entremos a la casa Vamos a pasarnos Por acá abajo No pues Igual Ya no estamos en la escuela ¿No? ¿Hola? ¿Se puede? ¿Hay alguien? ¿No? No sé Qué miedo Bueno Vámonos No queremos No queremos Infertar a nadie Uy Gracias Ella siempre me salvó la vida A mí Casi no llegó Vale Ok Me está enseñando El camino Y por qué Hay camas colgando Estamos en un hospital En un departamento Flotante No sé Wow ¿Por qué hay camas? Relájate Cielos Brinca Y agárrate No 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 Uhhh Es que Si me puedo caer ¿Eh? Oh Hacia un lado O hacia otro Uh Listo Lo bueno es que no había nadie Durmiendo en esas camas ¿No? ¿Y esto qué? ¿Te puedo agarrar? ¿No? ¿Todo bien? ¿No pasa nada? Vale Ok Pues si tenía que quitar esa cosa ¿No? ¿Puedo aquí? ¿Hola? Uy No Agárrate Yo voy a saltar Vale No, no, no Es por aquí Sí 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 ¿Hola? No confío mucho Pasar por ahí No No veo nada No veo nada Ok ¿Esto es para mí? ¿Qué? Ay Me siento Un poco extraña Con esta luz Tengo miedo Es un hospital ¿No? En serio Si se parece Algo Voy a gritar Voy a gritar Es que Soy mala Mala Apuntando Con Mi lámpara Siento que voy a gritar Si Hay una puerta Está cerrada Cerrada Y acá No hay Ok Muy bien Tengo que volver a poner Mi mano Ahí ¿No? ¿No? Uh Estamos en el mismo pasillo ¿Este pasillo A qué me lleva? O sea Y mi amiga Me rescata Muchas gracias Ok Ok Creo que estamos En un hospital Hay un oso de peluche Que tiene una llave Adentro Mira eso Guau Ah ok Puedo traer cosas ¿No? El oso De peluche Ah ¿Por qué Se están moviendo? Ay cielos No El oso No tiene nada Este perro Que se mueve Un poco extraño O sea El caballito Si tiene algo ¿No? Vamos a ver Si este tiene algo O sea La cosa es ¿Cómo las abrimos? Es Un mal ¿Have El oso No Ya Ok, entonces hay que hacer las cosas aquí, ¿no? Disculpe, señor Oso. Celos. Regresamos. Ya tenemos la llave. Ay, qué estrés, qué estrés. Vale, abrimos. Bien. Bien. No me gusta, no me gusta. 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 Hola Creo que tu mano Se acaba de escapar Y mis perros Ladran ¿Por qué no? Mientras juego El juego de miedo Mis perritos Ladran Dios ¿Y en estos casos Que se hace cuando una mano Te está esperando ahí abajo No tengo mi hacha Ni mi palo ¿No? ¿Qué tengo que hacerle? Voy a correr Y voy a saltar Ahí está Tonto ¿Puedo brincar? No, no puedo brincar Una Dos Tres Que no me atrapas Pero si se puede venir Por aquí No Adiós Corre, corre, corre Vámonos 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 Esa mano Esa mano ¿Qué va a subir? ¿Qué va a subir? Hmm Subimos acá Ay, hay uno Eh Ven acá Uy Esa es que se la tengo que matar ¿Dónde está? Eso Dale, dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame 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 Pero remata Otra ¿Ya se murió? Creo que ya Vámonos Vale Vale ¿Cállala? 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 No No ¿Estás bien? ¿Qué hacías? No sé qué estaba haciendo Pensaba no se movió Uh, sí Bueno, vámonos antes de que Las cosas se empiecen a mover Vale, hay que ponerlo Donde está acá Que solo es uno Me late, me late Vale, pues Vamos a dejar el videito hasta acá Espero te haya gustado No te pierdas El siguiente video Donde vamos a ver Qué es lo que abre esta puertita Seguramente nos encontraremos Más manos Que nos persigan No te olvides De escribirme en los comentarios Dale me gusta Y te invito a suscribirte a mi canal Bye, bye Bye, bye Gracias.